¿Cansado de hacer dietas inútiles? ¿De probar desde el uso de incómodas fajas, automasajes electrónicos o rutinas físicas de ejercicio que no le han dado una solución real? ¿Quiere adelgazar pero tiene miedo a tomar algo que luego le produzca efectos secundarios? ¡No busque más! ¡Adelgace rápido con nuestros productos 100% naturales que tenemos para usted! ¡Fibra Menonita! Que en su presentación original y ahora también Fibra Menonita Plus con alcachofa, además de que adelgazan disminuyendo la intensa ansiedad y sensación de apetito, lo nutrirán, ayudándole a eliminar la grasa corporal y controlando eficientemente el estreñimiento, la diabetes, el colesterol, la circulación sanguínea, así como previniendo enfermedades cardiovasculares como la colitis, hemorroides y gastritis. Usted verá y sentirá los resultados dentro de las primeras 20 horas de iniciado el tratamiento y complemente la fibra menonita aplicándose en la comodidad de su hogar o trabajo la hieloterapia menonita, que es un auténtico gel reductor que contiene productos naturales que reafirman, restauran y eliminan la grasa de las zonas flácidas de su cuerpo. Use la hieloterapia menonita y en 15 días de iniciado su aplicación, podrá ver los primeros beneficios y resultados corporales en las zonas deseadas, recuperando cada vez más física y anímicamente su cuerpo, además de que lo puede seguir usando durante el tiempo que usted desee. Adquiere desde ahora la fibra en sus dos presentaciones, el té y la hieloterapia menonita, en los establecimientos que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperemos que muy bien. Nosotros ya estamos atentos al momento para darles las noticias más importantes ocurridas en el bello puerto y ciudad de Ensenada, Baja California. Inicio comentándoles que el alcalde de Ensenada anunció la adquisición de 10 bomberas, las cuales serán entregadas el próximo 22 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día del Bombero. Llegamos a esta administración con una sola bombera. Ahora el día 22, que es el Día del Bombero, públicamente vamos a entregarle al pueblo de Ensenada 10 bomberas, 10 bomberas que acabo de adquirir. Les repito, adquirí cuatro al principio, tres el día de ayer y otras tres ahorita, que ya me regreso a cerrar este trato. Ya con 10 bomberas tenemos ya un poquito de mayor capacidad para satisfacer las necesidades de tantas delegaciones y más o menos sofocar cualquier incendio. Una sola unidad de esas, Mexicali la adquirió en 60 mil dólares. Yo compré tres en 60 mil dólares. Y se llevó a cabo el arranque de obra de lo que será la subestación de policías. Esto, ubicado en el poblado del Sausal de Rodríguez, contará con una inversión de 2 millones 240 mil pesos. La demolición del edificio de Correos marcó el arranque de la obra, la cual estará ubicada detrás de la delegación municipal y será financiada con recursos del subsidio de seguridad pública para los municipios. Estamos desde el inicio de la administración, iniciamos con lo que iba a ser el proyecto, después se mandó a México, a la Ciudad de México, que se validara el proyecto, se hicieron algunas correcciones que se validaron y finalmente ya nos autorizaron el recurso y ahorita estamos iniciando. Esta obra va a tener una duración de cerca de 90 días. La subestación de policías será de 96 metros cuadrados y tendrá un área de recepción, caja recaudadora, una oficina de comandancia, celdas, sanitarios, cuarto de armas, cocineta y un cuarto de pertenencias. Y que ya se requería unas oficinas funcionales cómodas para nuestro cuerpo de seguridad pública, que entre paréntesis es muy merecido porque hace aproximadamente unos 20 días el señor presidente municipal Enrique Pelayo Torres reconoció el esfuerzo de tres de nuestros elementos de seguridad pública, eso nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. El Sausal de Rodríguez se encuentra a 10 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Ensenada y cuenta con 25 elementos policíacos para 20 mil habitantes, según informó el delegado de esta localidad, hay poca incidencia delictiva. Esto viene a beneficiar sin duda alguna 20 mil habitantes con lo que actualmente cuenta el Sausal. Podríamos hablar de marzo para acá de 75 por mes aproximadamente, reportes delictivos. Pero de bajo nivel, no todos son de actuación así severa. Con la colaboración de Gabriela Sánchez informó para En Punto Francisco La Chica. Y la Cámara Nacional de Comercio de Ensenada invita al 14º Campeonato Nacional de Softball, Canaco, ahora en su modalidad Máster Rama Femenil, el cual se estará realizando los días 10, 11, 12 y 13 de agosto en los campos José Prieto Soto y Manuel Cepillo Delgado. En la zona norte y noroeste del país es donde está el mejor softball a nivel nacional. En la rama femenil, pues Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, son potencias, son los equipos que siempre andan peleando el campeonato. De hecho, Sinaloa es campeón del año pasado, va a California su campeón. Se va a jugar en los dos campos, se va a dejar en el campo Manuel Cepillo Salgado y en el José Prieto Soto. Aproximadamente tenemos un número de cinco juegos diarios, empezando de las 12 del día, 12, 2, 4, 6 y 8. Y en más información, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California dio a conocer su postura ante el caso del depósito de 2 millones de dólares a la cuenta del hijo del primer edil encenadense. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI explicó que le han manifestado al primer edil el generar una expresión pública ante el caso del depósito de 2 millones de dólares a la cuenta de su hijo. Él nos ha manifestado su versión de la circunstancia como se ha presentado. Tenemos confianza en que es un asunto que va a terminar en acreditarlo. El primer edil declaró que el tema del depósito por 2 millones de dólares lo están relacionando con el caso SEMPRA, el cual no tiene nada que ver y afirmó que de los 2 millones de dólares se regresó 1 millón 833 mil dólares. La realidad es lo que les he dicho, llegó un depósito de 2 millones de dólares en lugar de 2 millones de pesos. Cuando a mí me informó mi hijo, le dije, ese depósito debe de ser de 2 millones de pesos. Lo que hay que hacer es descuenta esos 2 millones de pesos y el resto regrésalos. Mendivi Lacoste informó que si se hubiera presentado un caso de ilegalidad en el asunto del depósito a la cuenta del hijo del primer edil, a la fecha no solo sería una denuncia pública, sino una denuncia ante las autoridades correspondientes. Si hay un acto de ilegalidad cualquiera que este sea, y no me refiero específicamente al asunto que se ha ventilado públicamente, por supuesto que exigiremos nosotros que se aplique la ley en beneficio de la propia sociedad y en perjuicio de quien corresponde. René Mendivi Lacoste expresó que siguen confiando plenamente en el presidente municipal y que a la fecha no se ha encontrado alguna circunstancia de dolo, mal interés o algún acto de ilegalidad en el caso del depósito de los 2 millones de dólares. Mi hijo y yo tenemos negocios, y no de ahorita, de hace más de 30 años. Yo tengo negocios de hace más de 30 años. Aquí lo que pasa es que son negocios particulares. Yo tengo farmacias, tengo rancho, tengo restaurante. Y la verdad de las cosas, no tengo nada que ocultar. Se me ha difamado, se me ha dicho que no doy la cara, que me ando escondiendo. Eso no es cierto. Con imágenes de Francisco La Chica, informó para En Punto, Gabriela Sánchez. Gracias por su atención y hasta la próxima.